¿Qué tal amigos? Pues miren, ven, au, seguimos llegando aquí con Moni, pero no está, y la vemos que está de aquel lado acá a la izquierda, allá va, a donde no sé, eh, quiero saber qué es lo que está pasando con Moni, porque han dado muy muy rara, por aquí, por la otra, eh, han dado muy muy rara, al rato les platico, bueno, les platico de una vez, eh, ayer vino Tania y, no sé, estaba dormida, pero no quería despertar, y que sí, que no, no sé, no, 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 yo no estaba ahí, yo no puedo decir nada, pero, ahorita vamos a, laberito no está, miren, laberito ahí se la lleva, ok, y no está. No la hemos encontrado, no la hemos encontrado, entonces, este, eh, les voy a decir lo que pasó, hace dos días, por eso les hice los videos del caballero misterioso, hace dos días amigos, o tres, dos, tres, eh, íbamos ya, Mónica y yo la llevaba, supuestamente iba a comer unos pescaditos y unos, ah, discos y ya, entramos a la tienda de ahí de la gasolinera y le dice una de las personas de ahí que trabaje, le dice, Mónica, le dice, no sabía que tenías novio, entonces, Mónica dijo, eh, eh, que perdón, sí, le dijo, no sabía que, es una señora mayor, no mayor, no sabía que tenías novio, le dijo, entonces, la señora se acercó, ¿por qué me dice eso? dice, porque, pues, ayer, ayer, acuérdate, entonces, eh, estaba yo afuera limpiando y vi que el muchacho de la bicicleta se metió a tu casa, entonces, Mónica se me quedaba viendo y yo le dije, vente, broma, broma, ah, mira, así que él es el, tu novio o tu pareja, no importa, Mónica, pero tú sabes que no debes de meter a nadie, sabes, muy bien, muy bien, eso fue la regla número uno, entonces, este, le dijo que no, lo negó, lo negó, y se enojó mucho y se fue, entonces, entonces, ella insiste que no se metió, pero la señora insiste que sí entró, entonces, una, pues, la señora siento que no tenía por qué decirme nada, una mentira, sí, y, pues, aquí, Mónica anda, queremos ver a dónde va, si quieres, a ver aquí, se fue, a ver, yo fue el Califón, y, se siente que no la perdieras, pues, no, se fue por el Califón, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, no, dale, dale, ¿por qué? Pues, sí, pues, necesitamos ver con quién está, está con el gasero, ahí, ¿dónde viste? El gasero, sí, puede ser, no vas a dar vuelta, porque vas a salir en el Califón, o tú dices, es que a lo mejor, queremos ver, amigos, quién, con quién, está haciendo ella, cosas que no debe, que es parte de, de, responsabilidad moral mía, moral, moral, pero, déjala que camine más, ahí está luego, luego, está con el gasero, venía para estos rumbo, o sea, era, o sea, no venía con ese fulano, no, 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 ese gasero ese, Entonces, dale a la izquierda, oh, yo pensé que era la persona, pero, ¿qué podrá estar haciendo con el gasero? Bueno, entonces, amigos, así pasó, ¿no? Yo lo que quiero es, de verdad, saber si, si está con alguien, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero después que no diga, que Antonella, y que yo, y que eso, porque, obviamente, no, es verdad, no, es verdad, entonces, ahorita, yo por eso, me acelero, porque dije, hey, quería ver si eres el fulano, que, que es el que va y, supuestamente, entra a la casa, bueno, ok, amigo, vamos a, A ver, vamos a, Ahí está con él Ah, no, mira Ese no es el gasero, venía No, no, sí, yo, yo, yo sé Espérenme, amigos, ahorita vamos a llegarle a él